Continuamos trabajando, este es un trabajo en equipo donde está participando la Secretaría Municipal de Salud, la Dirección Municipal de Maestranza, Ema Cruz, los grupos operativos de la Dirección de Coordinación, la Subalcaldía. Se está realizando el trabajo puerta a puerta, la destrucción de criaderos y posterior a eso la fumigación de todas las casas. Hoy nos encontramos en el Distrito Municipal Número 5, en esta zona es el Barrio Pompeya y el Barrio 8 de Diciembre donde vamos a empezar esta minga. El trabajo que se va a hacer es puerta a puerta, vamos a retirar todos aquellos recipientes donde se almacena agua y puede generar estos vectores, del dengue, chico, cicungunya. Está bien ahí, hay mosquitos y uno se enferma cuando lo pican los mosquitos, ¿no? Recojan toda su basura y la recolecten en un lugar donde pueda pasar el camión y pueda llevársela. ¡Gracias!